Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, espero que te haya ido bien con la actividad del día de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. En el primer inciso, teníamos la ecuación que se marca aquí, 5x más 5 y fue la 4x más 20. Por 5 cuadernos más 5 pesos pagué la misma cantidad que mi amiga Leti, quien compró 4 cuadernos más 20 pesos, ¿cuánto costó cada cuaderno? Esto que te puse de color rojo es algún probable problema que tú pudiste haber escrito muy parecido a este. Yo te escribí este. Entonces, porque dice por 5 cuadernos, 5x más 5 pesos, pagué la misma cantidad, por eso disigno igual, la misma cantidad que mi amiga pagó por 4 cuadernos más 20 pesos. Y al resolver la ecuación, da que x tiene un valor de 15, que sería el valor del cuaderno. Bien, en el inciso B, como te lo comenté, tenemos un sistema de ecuaciones. Aquí por el formato que ella tiene, donde dice 2y más 100 es igual a 2x, y 2x es igual a y más 250. De entrada te digo que el método más adecuado para resolver este sistema va a ser el método por igualación. Y la redacción del problema quedaría de la siguiente manera. En mi caso, tú pudiste haber hecho algún otro caso. Al entrar a una tienda de ropa, la empleada me informó que si compraba 2 blusas, que sería la y, 2 blusas, más 100 pesos, aquí está, pagaría la misma cantidad, o sea, signo igual, que el precio de 2 faldas. Aquí está, igual que 2x. ¿Cómo? Me explicó. O si prefieres, por la misma cantidad de dos faldas, entonces ahora dice 2x, pagarías lo mismo que el equivalente a una blusa, más 250. Por lo tanto, es necesario expresar que una falda es la letra x y una blusa es la letra y, o y, como le quieras llamar. Te decía, al resolver por el método de igualación, nos queda que la y es igual a 150, que es el costo de la blusa. Y la x, pues la despejamos de cualquiera de las dos ecuaciones. Yo aquí escogí la segunda. 2x es igual a y más 250. Al hacer la sustitución del costo de la blusa de 150, me da que una falda equivale a 200 pesos. ¿De acuerdo? Tú lo puedes comprobar en las ecuaciones, de aquí, dos blusas más una falda, etcétera, etcétera. Te puede dar la misma cantidad, la puedes comprobar. En el inciso C, la ecuación decía, x al cuadrado más 3x menos 1 igual a 0. La redacción quedaría, el cuadrado de un número más el triple del mismo número menos una unidad es igual a 0. ¿De qué número se trata? Aquí al tratar de factorizar nos damos cuenta de que no se puede porque ningún par de números multiplicados da 1 y sumados dan 3. Entonces la única posible forma de resolver a medias, te digo resolver a medias porque no nos van a dar los valores exactos. Uno va a ser decimal y el otro va a ser negativo, pero aún así no hay seguridad en que, a menos que utilizáramos fracciones. Entonces, la única manera viable de resolver sería mediante la fórmula general, al cual, al llevar a cabo el desarrollo por la fórmula general, nos damos cuenta de que el discriminante nos da 13. Como el discriminante es mayor que 0, recuerda que nos debería de dar los valores, pero al ser una raíz cuadrada de 13 que no nos da un valor exacto, pues ya desde ahí nos va a dar valores poco creíbles. Porque no resuelve en sí la ecuación, porque desde el inicio nos damos cuenta de que ningún par de números multiplicados va a dar 1, a menos que sería 1 por 1, pero 1 más 1 no te va a dar 3. Entonces ya desde ahí, tú puedes escribirlo aquí en observaciones, todo eso. En fin, vamos con el inciso D para terminar. El inciso D decía la ecuación 3 por x más 2 por x más 3 es igual a 60. Una posible redacción del problema sería esta que te estoy poniendo de color, color lila o morado, claro. El triple de la base, el triple, aquí está el 3, el triple de la base por la altura de un rectángulo es 60. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Como aquí nos damos cuenta de que x más 2 por x más 3 se trata de un producto de dos binomios con un término común, tenemos que hacer primero ese producto que sería aquí de este paréntesis grande. Y todo eso por 3 porque dice el triple D. Y todo esto igual a 60. Al pasar este 3 que está multiplicando, al pasar dividiendo a 60, nos quedaría lo mismo, pero ahora igual a 20. Y al pasar el 20 a la primera parte de la ecuación, pasa con signo menos para igualar a 0, nos quedaría x al cuadrado más 5x menos 14 igual a 0. Ahora sí, al factorizar ese trinomio, pues nos va a dar que x más 7 por x menos 2 es igual a 0. Ahora sí, 7 por 2 da 14, más por menos da menos, y sumados algebraicamente sería más 7 menos 2 nos va a dar más 5. Por lo que x1 es igual a menos 7 y x2 es igual a 2. ¿Cuál es el valor que vamos a tomar como respuesta? Para resolver, para ponerle valor a x, pues sería el 2, el número que tiene signo positivo. Entonces, si la base dice, mide x más 2, sería 2 más 2, sería 4 unidades. Y la altura, o el lado largo, o viceversa, dice x más 3, sería 2 más 3, que es igual a 5. Entonces, 4 por 5, 20 por el triple nos da 60. Y aquí se demuestra que nuestras respuestas están correctas. Entonces, espero que rectifiques si es que tuviste algún error. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Estés bien y no se te olvide enviar tus evidencias. Hasta luego. Y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Gracias!